Oh, yes, Dulce, baby 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 Te vengo, mami con dos Busca lo feliz que el party se formó Y si yo la agarro, yo la rompo en dos A mí se me puso fácil y se me entregó Dale, vengo, 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 vengo La rompo, la rompo en dos Dale, vengo, vengo, vengo Dale, vengo, vengo, vengo Dale, vengo, vengo, vengo Dale, vengo, 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 vengo Dale, vengo, vengo, vengo Busca lo feliz que el party se formó Busca lo feliz que el party se formó Formó, formó, formó Busca lo feliz que el party se formó Y si yo la agarro, yo la rompo en dos Y si yo la agarro, yo la rompo en dos Y si yo la agarro, yo la rompo en dos Y si yo la agarro, yo la rompo en dos PADJ SONEDAMOS Jika Yo soy yo, en la cama cogido Mi primera le chupé este no también Las cero con ella que si le chute El yo la pez en la piscina Si yo salaba en la piscina Me soba la repito Con la mañana Más de la noche para abajo Sire la música y la yo me puse En el juego Como dilla por la toma Se lo pague A la toma acepta es niña Por los duros que me han sillas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!